Yo estoy con el gandalla de la jefa del campeón, que vas a hacer sufrir al protagonista, pero eso me va a gustar porque si no, no tiene chiste la vida, ¿verdad? Mi querido Kike, David Karolevi, ¿cómo estás? Muy bien, mucho feliz de que estén aquí conmigo entrevistándome. Más que nos represente el talento sea en esta gran producción, que hay mucho, que eso me da mucho gusto. ¿Pero cómo te sientes? Pues muy feliz porque es un personaje que está bien bonito. Es Kike Martínez, es un cuate que siempre le va a hacer la vida imposible al rey, pero que también quiere ser el mejor siempre. Tiene una mamá muy competitiva, pero también tiene algo por lo que es así. Tiene una mamá ciega que es la que tiene que mantener y está triste por ello, pero le echa todas las ganas para ser el mejor. Bueno, y actualmente, ¿qué representa este personaje? Porque sé que eres bueno para el fútbol, entonces a lo mejor eso no tiene mucho, pero involucrar la actuación con este deporte, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, es un poco diferente porque es más pausado, a la hora que hacemos más jugadas es más pausado, más como coreografiado, pero se va a ver bien bonito. Y hablando de fútbol, ¿cómo crees que le va a ir a la selección mexicana? Yo creo que van a ganar la Copa Mundial. Bueno, si no, ¿a quién le va? ¿Quién es tu favorito? Brasil, si no es México, Brasil. Bueno, iba a ser Italia, pero como no fue, pues ya. Ya, ¿no? ¿Qué nos queda? Pero así que no se pierdan esta gran producción ya a partir de este lunes a las 6.30. Todo el éxito, mi querido David, sé que les va a ir súper bien y sobre todo con esta furor y fiebre mundialista. Ya nos vemos este lunes. Es la mejor novela que se ha hecho en la historia de Televisa, véanla. Está padrísima. Mi querido David Karolevi, que es un orgullo sea. Todo lo que sueñas, lo puedes lograr. La Jefa del Campeón. Gran estreno este lunes, 6.30 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!